Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos de nuevo a nuestra partida del legado de Tartessos y vamos a continuar justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior, capítulo en el que habíamos tenido una guerra bastante dura y en el que habíamos perdido algunos territorios, ganado otros y básicamente tenemos el sur de la península excepto por estos puertos que tiene Cartago, pero ahora nos tocaba precisamente uno de los puntos fundamentales que teníamos ¿Por qué están tan mal estas poblaciones? Hay que verlo. Teníamos como objetivo pendiente recuperarnos económicamente, encontrar algún tipo de alianza y bueno, fijaos que tenemos aquí este poder de oratoría que podemos gastar y adivinaos en qué vamos a gastar todo ese poder de oratoria que va a ser fundamentalmente en hacer personas libres que nos puedan tal vez, en ascender, disculpadme, personas libres y eso nos puede permitir bastante podemos ascender miembros de la tribu también especialmente por aquí creo que nos interesaría también asimilar incluso asimilar algunas personas libres por aquí y quizás ascender algunos ciudadanos creo que lo que más nos interesa es ascender y nos interesa ascender sobre todo aquí en Tartessos y esto aquí tenemos bastantes miembros de tribu que podemos mejorar por ejemplo aquí y aquí pues por ejemplo subirá todo esto estos miembros de la tribu por ejemplo pueden ser mejorados en Gadir y vamos a convertir todo esto en una fortaleza también de pues una fortaleza de de digamos urbes toda la zona del sur también nos podría interesar en un futuro vamos a ver cuántas poblaciones hay por aquí y por cierto uno de los aspectos que he visto es que por lo visto el tema de las poblaciones no está muy bien recreado en algunos aspectos sino que está que deja bastante que que desear por aquí tenemos siete personas libres personas libres que podemos ascender a ciudadanos que nos den un poquito más de puntos tenemos ya 19 de investigación eso quiere decir que el siguiente avance lo tendríamos en tres años vale y esos 274 los vamos a dejar de momento y los vamos a dejar porque creo que es importante que podamos vamos a hacer esos vale que podamos dejarlos a su aire por aquí por cierto creo que nunca miré qué tipo de unidades tenemos para las para el flanqueo que estamos usando cortes de flanqueo a los escaramuzadores montados pero eso lo podemos cambiar en un futuro y tal vez utilizar caballería ligera o incluso estos carros podrían convertirse en cubortes de flanqueo también lo cual es interesante de momento los escaramuzadores creo que son nuestra opción preferida mmm ok parece que una alianza con cartago es posible y creo que vamos a intentar luchar por ello tienen guerra con los concani estos estamos a menos 76 pero podemos mejorar esa relación así que vamos a intentar mejorar a lo largo del tiempo todo esto estos 22.000 van a ir a destruir a los bárbaros y otro de los aspectos que tenemos que conseguir cuanto antes es el vamos a aceptar esto eh corpas exiliadas donde tenemos esas ah vale esas 5.000 ahí de acuerdo y oh 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 un momento ciudadanos eufóricos los ciudadanos patriotas de Urgui están más que satisfechos con nuestro Belín Belín y gobernante en su honor a su majestad recaudaron oro bastante poco con la esperanza de lograr favores políticos eh más lealtad de la provincia vamos a ver como está Baética Hispalensis si vamos aquí eh la tenemos al 100% por lo que una lealtad más 10% no nos compensaría pero si esto eh que nos va a dar muchísimo más recursos para el tesoro nacional cuestión que es de suma importancia malditos bárbaros otra vez y bueno tenemos aquí varios ejércitos a nivel de lealtad creo que estamos bien eh han saqueado otra maldita provincia y espero que los ejércitos de Lagunas Culcidus pues puedan avanzar un fuerte ahí es mmm prioridad completamente porque además conseguiríamos cerrar toda esta zona una vez la conquistemos de Cartago en algún momento ahora no desde luego pero en un futuro sí que lo vamos a hacer mmm el único problema es que podrían intentar atacar por Gavir ¿cuántas poblaciones tenemos aquí? eh tenemos dos ciudadanos y estamos perdiendo precisamente por ese por esa conquista de bárbaros vale vamos a llevar estas 10.000 tropas a Tartessos simplemente para que estén seguras ahí eh podríamos intentar juntar si vamos a intentar juntar aquí todo y hacer lo mismo aquí no, no podemos vale y estos escaramuzadores de Turenopunicus creo que han sido bastante útiles así que los vamos a mantener esta infantería pesada también la queremos mantener para el futuro y a eso vamos a hacer a lo que nos vamos a dedicar básicamente tenemos menos 83 con Cartago pero espero que en un futuro podamos establecer una alianza sólida para convertirnos en potencia peninsular espero que con la ayuda de Cartago aunque no parecen ser no parecen haber enviado suficientes tropas así que deberíamos buscar otro tipo de aliados también menos 88 y estaría muy bien saber qué tipo de rivales están en tiene un caso Beli contra esta gente Oretania podría ser un aliado interesante menos 43% menos 43 y Celticia que tiene menos 90 y expansión agresiva fundamentalmente menos 90 también por la expansión agresiva y menos 43 porque la expansión agresiva hace menos efecto creo que esta gente tienen 39 cohortes nos pueden ser un aliado bastante interesante así que vamos a intentar mejorar estas relaciones creo que ha sido que me comentabais que he empezado de una manera muy distinta ahora que suelo empezar en en Stellaris tal vez más a lo loco pero creo que este juego también tiene unas guerras bastante más rápidos también era más inexperto ahora estoy empezando a ganar un poquito más de de tablas en ese sentido y cortes primarias hmm deberíamos tener infantería ahí en vez de arqueros como cortes primarias es una locura puede ser infantería ligera a ver que pasa infantería ligera arqueros claro ah no pero en las fases claro cortes primarias las primeras en enfrentarse a enemigos los arqueros y luego tenemos a los carros de guerra vale de acuerdo y en este caso por ejemplo tendríamos arqueros y luego creo que mandaríamos básicamente a la infantería pesada eso tendría que ser nuestra clave por ejemplo en este ejército em tenemos carros y arqueros también carros arqueros vale y por aquí nos podemos marchar tenemos que construir también algunos tirremes más vamos a hacer cuatro tirremes para estar seguros un momento porque estoy viendo lo que puede pasar vamos a ir haciendo de uno en uno de dos en dos fundamentalmente porque capaces somos de intentar reclutar por aquí y no queremos eso vamos a construir tan solo dos vamos creciendo ahí también un poquito más por qué narices han aparecido en el exilio de esta gente es una buena pregunta vale bueno creo que el asunto avanza bien quiero ver también dónde estaríamos bien de suministro pues ahí en augusta vale para rescate por prisionero y cuánto tendremos que pagar por cargórisis cervelos venga vamos a liberarlo no sé si ni siquiera nos merece la pena pero bueno maldita se vienen aquí nuevos vale bien cuando tenemos fuertes es lo que pasa es mucho más difícil que puedan hacernos algo así que creo que podemos permitirnos gastar 100 en una fortaleza aquí y además vamos a construir alguna otra fortaleza en algún lugar clave aquí tenemos aquí tenemos por aquí tenemos otra creo que en esta parte necesitamos fortalezas tal vez me atrevería a decir que aquí en aziz en toda esta zona fronteriza o incluso por aquí si tal vez uno aquí y otro aquí pues vamos a construir ese fuerte ah no porque ya tenemos un campo de entrenamiento vale y que tal si construimos una fortaleza aquí y más adelante construiremos otra fortaleza aquí aquí también nos interesa y creo que eso nos va a permitir un pelín de mejor a nivel general madre mía nos acaban de declarar un guerrazo y bueno es lo que hay mandamos aquí 25.000 tropas vamos a intentar tomar esto de hecho están bastante más tocados que nosotros y simplemente tenemos que aguantar esta guerra a lo largo del tiempo tenemos muchísima gente y y eso puede generar problemas pero creo que podemos ser capaces de mantener esa digamos esa entereza y tal vez reclamar algunos territorios de camino lo cual sería magnífico escaramuzadores van a quedarse aquí simplemente por si hace falta y bueno tenemos ahí un 1% no hay grandes problemas vamos a saquear también suficientes poblaciones y me cago en la leche a ver vale 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 no van a tocar al menos esos piratas bien que era uno de mis temores como bien sabéis vale bueno pues bastante bien el asunto creo que si conseguimos ocupar todo esto estamos en guerra con esta gente me gustaría saberlo ah no es que estas todas estas ciudades mauretania vale no no tienen nada de acuerdo como están estos amigos podemos ofrecerles alianza todavía no más 6% creo que en un futuro vamos a darles un regalito para que aumenten un poco su opinión de nosotros vamos a tomar por aquí esto y creo que incluso vamos a mover tan solo a estos 25.000 y a estos 4.000 dejando en retaguardia a estos ejércitos estos ejércitos se van a quedar ahora con un objetivo de defender fronteras y mientras tanto estos ejércitos si que van a avanzar vamos a intentar reclutar otro tirreme un par de ellos de hecho para intentar mandar párbaros derrotados hemos conseguido 105 y eso son magníficas noticias vamos a mover nos vamos a quedar probablemente aquí si conseguimos básicamente si destruir todos los ejércitos enemigos de hecho me atrevería a decir que vamos a mandar aquí estas 24.000 tropas a ver donde podemos con suministros alojarlos en ningún sitio básicamente pues que se queden ahí entonces están en posición defensiva vamos a ponerlos en defender fronteras y que al final se hace falta pero ahora mismo no queremos perder más soldadesca que ya vamos a perder suficiente aquí 45.000 tropas pasando el estrecho y además tenemos esa fortaleza que se va a completar pronto así que vamos a mandar estos 5.000 en defensa y aquí en la CIPO festival religioso vamos a gastar algo de dinero no por el poder religioso que por cierto podemos conseguir ejército nacional puntos de investigación pero vamos a ir por impuesto nacional ahora mismo y vamos a combinar eso con por supuesto un aumento en la estabilidad que creo que nos da bastantes más beneficios de acuerdo incluso estas unidades de escaramuzadores estarían casi mejor conquistando todo esto vamos a mandarlos aquí aquí dejaremos probablemente esos 20.000 oh bien hemos conseguido al fin avances cívicos salarios mensuales de personajes ok y a ver aquí tenemos nivel 1 de avances cívicos al fin y por aquí esos avances marciales que nos dan más moral de tropas avances de oratoria solo que nos da nivel de civilización del país y eso aumentaría un 2% estaríamos más cerca de ese 50% que necesitamos para reformar y bueno ojo que con cartago vamos también bastante bien tenemos ya por cierto 8 barcos preparados para luchar contra piratas pronto mejores noticias es difícil la verdad que hubiéramos conseguido y por aquí vamos a mandar aquí el fuerte estos y van a ser estos 3.000 los que empiecen a conquistar aquí mientras que dejamos también a ver en suministros pues podemos dejarlos allí incluso aquí por si tuviéramos algún enemigo por esta zona que pudiéramos hacerlo desapareció una ruta comercial de vino vale vamos a ver como podemos solucionar eso creo que ganamos ahora mucho más de oratoria 7 si nuestro gobernante es bastante bueno podemos adoptar un nuevo invento por cierto las rutas de importación al capital más 1 puntos de investigación más 10% pues vamos a hacer esto vamos a coger esto y esto porque tenemos muchísimos puntos cívicos y todo esto se va a solucionar con importación de madera tal vez impuesto local olivos piedra costo de construcción defensa de fuertes locales no estaría mal pero tampoco es por ejemplo vino que productos tenemos aquí tenemos vino no y queremos conseguir vino precisamente así que con quien necesitaríamos comerciar probablemente con esta gente pues vamos a enviarles un obsequio y a ver si con este obsequio aceptarían esa ruta comercial que tanto nos hace falta para aumentar la felicidad de nuestros amigos olivos para tener más felicidad para los esclavos venga vamos a importarlos y a la vez tenemos ya se ha importado dos de olivos y no tenía que haberlo hecho tenemos piedra al exportar ya lo tenemos nosotros tenemos al importar pino y todavía estarían a menos 40 todavía podemos intentar importarlos sal y sobre todo cereales cereales nos interesaría muchísimo estos cereales si la clave es intentar mejorar relaciones un poco con todos vamos a igual no con estos pero con estos enemigos al menos de momento nos interesa mejorar relaciones a lo largo del tiempo y vamos a ver que pasa la mejor relación con cartago ha sido la operación comercial más desastrosa de la historia que necesitamos aquí es que de momento no podemos no nos interesa esa ruta de importación conseguirla hasta que no hayamos mejorado las relaciones con quien realmente puede entonces vamos a coger y a ver exactamente seguimos echando un vistazo a esto por si acaso vale y habíamos dicho que por cierto valor de civilización brutal tal vez turduliano no esto es todavía nada ahí se me ha olvidado lo que íbamos a hacer tenemos esto esto por aquí esto por aquí así íbamos con el tema de las rutas comerciales ruta comercial aquí y precisamente lo íbamos a intentar conseguir por vino y y la herketia parecía un candidato bastante bueno así que íbamos a intentar el 31 de enero mejorar las relaciones o incluso enviar otro obsequio creo que podemos hacer eso de gastarnos tanto y a ver si ahora esto cambia su opinión con respecto a comerciar con vino malditos sean menos 38 y perder el bono de capital vale es por eso por lo que no pero a esta gente sí que podemos hacerlo si les enviamos un obsequio así que lo hacemos vamos a intentar de nuevo conseguir esa ruta comercial ¿cuánto estamos? 11-14 vale nos queda muy muy poquito y creo que en un mes volveremos a intentar eso bueno creo que está yendo bien esta partida de verdad no paramos entramos en una guerra salimos de otra pero vale bueno tenemos por lo menos enviando poblaciones esclavas por ahí a mega bloom y es lo que vamos a hacer con todas estas poblaciones oh perfecto avances de oratorio de oratoria y fijaos en nuestro nivel de civilización que aumenta aumenta poquito a poco bien 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 son muy buenas noticias la verdad tenemos un nuevo invento integración igualitaria menos la expansión agresiva vale tenemos menor tiranía y esto que nos baja un 5% la expansión agresiva pues perfecto perfecto porque eso tal vez sea incluso motivo suficiente para dejarnos importar el maldito pino no todavía pero quizás con un nuevo obsequio las cosas cambien verdad y es amigos seguro que después de los sobornos o no lo que tania tiene venga ya primero menos 14 pero si tienen es acceso comercial perfecto podríamos tener tres importaciones venga esta gente estamos muy muy cerca creo que el 4 de mayo vamos a enviar un diplomático y a ver que pasa a ver si a lo largo del tiempo conseguimos un poquito más de mejora de relaciones vale titania y creo que si tal vez cuando lleguemos vamos a ver si ha habido algún cambio importante desde aquí por cierto aquí deberíamos seguir moviéndonos poquito a poco consiguiendo más puntuación de guerra y manteniendo también una un perfil bajo creo que si nos es posible vamos a tomar estas dos ciudades y aquí en el norte de 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 África vamos a poner el pie también porque es una zona que comercialmente puede interesarnos más de eso no porque no queremos seguir aumentando la expansión agresiva bueno también que hayamos conseguido esos primeros avances tecnológicos tenemos varias a ver que familia tenemos ofendida vale estas no tienen ningún tipo de poder tienen algo de prestigio forzar conversión vale podemos hacerlo en algún momento bien seguimos mandando aquí y bueno creo que una de momento un capítulo a pesar de que estamos en guerra bastante pacífico esta gente que venga ya no me toméis el pelo eh Titania estamos 11-11 Lusitania Meridionalis por cierto ok esta el escenario se pone bastante interesante fijaos toda la gente que tienen ahí garantizadas no tienen ninguna alianza ahora mismo parece y eso puede ser bueno aquí las alianzas me gusta porque son muy muy dinámicas y cambian muy rápidamente lo cual hace a veces complicado que nos podamos quedar al día estamos ganando unos pocos de esclavos también lo cual es positivo tenemos un esclavo tal vez podamos mover estos esclavos a ver que pasa aquí ya hace mucho tiempo que Burital Isservelus ofende insulta Caracorvidus vale parece que el conflicto salió de control ya que Caracorvidus exige un duelo en compensación que se maten la verdad no me importa vale Caracorvidus es asesinado por Isservelus bueno era ya viejo iba a morir pronto así que no pasa nada podemos dar todas estas y disolver 25.000 creo que lo vamos a hacer estamos a mitad de una guerra pero sí sí porque eso va a hacer que nuestro mantenimiento sea mucho menor y eso es gloria la verdad vamos a mandar esos 25.000 atrás tenemos aquí además a otro amiguito creando tropas así que vamos a aprovecharnos también de las ventajas que tienen los reinos tribales son menos estables pero a la vez sí que tienen ciertas ventajas por aquí eso del engaño de momento bien podemos ya importar ese maldito vino pues no porque alguien ha muerto enviarles un obsequio a estos a ver si quieren ya comerciar con nosotros venga vino vámonos antes de que se ponga tonta la cosa vale y tenemos aquí este puerto hay unas cuantas provincias más que podemos tomar con nuestros 3000 hombres muy interesante esta infantería ligera de elite y creo que las hazañas de tureno punicus pues tienen que ser contadas la verdad me parece que en la guerra anterior también hizo sus cosillas conquistando territorios e interviniendo allí donde podía con un contingente muy muy reducido vale parece que tenemos todas las que hay de ganar contra estos piratas vamos a intentar destruirlos del todo uh ahí estamos perdiendo algo hemos tenido una mala tirada fijaos nuestra moral como baja al menos ahí hemos acabado con una de las naves enemigas aquí tenemos esto ya casi magnífico vamos a irnos ahí a ese puerto y vamos a mirar por cierto el combate naval es una de las cosas que parece que van a mejorar con cierta rapidez y que va a ser contenido gratuito lo cual me parece correcto incluido con lo de mover la capital etcétera van a poner estrategias a nivel de barcos lo cual me parece muy interesante la verdad bueno vamos a intentar acabar con esos piratas del todo parece que hemos acabado con ellos o no hasta solo hay un barco pero ya que estamos vamos a destruirlos del todo hasta luego y bueno algo de reputación que hemos ganado lo cual es interesante esos rebeldes que hacen van hacia Anfa vale uuuh oye esos rebeldes ahí dándonos ojo ojo porque esos rebeldes hasta igual podemos darle avances marciales más mantenimiento de tropas pero menos coste de tradición militar lo cual es muy interesante y podemos meter disciplina infantería pesada mayor capacidad de asedio y que es esto límite de suministro más 10% cosa que necesitamos mucho igual tenemos que mandar a estos 8000 que deberían avanzar por aquí no lo han hecho mal nuestros 3000 hombres de Tureno Punicus pero fueron asaltados ahí y atacados a traición que pasa aquí paz blanca inminente ok podría haber una paz blanca firmada y Tartesia mantendría la provincia de Pastetania Pastetania a ver porque si miramos las regiones Pastetania ¿dónde está Pastetania? aquí ok vale ah vale porque mantendríamos eso tal vez quieran firmar una paz básicamente porque tenemos ocupado todo esto no ok bueno pues nosotros seguimos ahí lo que nos podamos llevar pues bueno o sea y ojo porque tenemos aquí Oretania que nos declara la guerra afortunadamente teníamos ya aquí estas 24000 tropas listas ¿cuánta gente viene a la guerra? de momento solo Oretania vamos a mandar estos 25000 aquí y estos 24000 tienen que básicamente exterminar esas tropas y luego usaremos esos 3600 para lo que haga falta probablemente vamos a movernos por aquí por aquí por aquí no hemos dicho por aquí y desde aquí hasta aquí ahí está y con esto intentamos movernos para destruir al enemigo lo antes posible muy bien creo que podemos conseguirlo de hecho no vamos a arriesgarnos afluencia comercial oh 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 y por cierto llevamos 33 minutos creo que va a ser un buen momento para dejarlo podremos conseguir esclavos pero incluso miembros de la tribu que aparecen en cafo nos valen ya que luego podemos convertirlos a ciudadanos bien vamos a intentar movernos por aquí a ver que pasa creo que en cuanto estemos en ese asedio ya si que vamos a dejar el capítulo estos 8000 los podemos mandar por aquí vale vale vamos a proteger esto rápidamente 15.000 15.000 ahí que vienen cuanto nos queda el 1 de noviembre no nos va a dar tiempo completar ese maldito fuerte en serio de verdad no me fastidiéis vale tenemos esos 25.000 ahí creo que con esto deberíamos ser más que capaces vamos a intentar defender ahí y son 16.000 podemos ver la estrategia que están usando esto es magnífico estos van a servir de espías están usando desarrollo por lo que engaño tiene menos efectividad y desarrollo es débil contra que contra acción de choque una acción de choque nos proporciona muy poca efectividad tenemos y contra que es malo también no pues vamos a darle a desarrollo aunque sea porque eso puede cambiar un poco el asunto vamos a aceptar esa oferta venga venga aguantad ahí simplemente un poquito más vale venga venga mueves hacia aquí vale parece que estamos causando muchísimas más bajas y fijaos como el cambio de estrategia creo que nos ha salido bien al menos 0% estamos usando ahora tortuga precisamente y creo que buena estrategia por nuestra parte esa construcción del fuerte ha sido paralizada un fastidio bastante grande pero bueno es lo que hay de momento tenemos ese 29% con cartago que seguiría sin aceptar esto ok vale me parece correcto bueno pues nada nosotros vamos a intentar quedarnos con todo lo que podamos vale muy bien vamos a mover tropas rápidamente necesitamos mover estas 8000 y tenemos aquí 18000 y 25000 25000 que se mueven hacia aquí estos con formación de tortuga lo cual nos da bastante muy bien estos 3000 los podemos mover ahí básicamente a dar un poco del coñazo y parece que esta batalla la tenemos también bastante vale ahora si ahora si que están perdiendo muchísimo más ojo ojo aquí porque que que ocurre me parece que tenemos todavía desarrollo contra tortuga 00 pero tiene mucha más moral vale hemos vencido esa batalla han perdido más tropas pero no sé si va a ocurrir lo mismo con esta batalla de aquí no sé si aguantaríamos lo suficiente vale vamos a mandar esos 5000 ahí y a estos cuantos son 23000 venga venga si si podemos conseguir un poquito más de oxígeno 12 noviembre vamos bien y cuando llegan estos el 25 de noviembre vale hemos perdido pero rápidamente podemos atacar por la espalda y conseguir wow podemos hacer por cierto por curiosidad tenemos acciones de reclamo no primero debemos firmar un tratado de paz vale y creo que lo vamos a dejar en cuanto acabemos esta batalla ahora si que si vale hemos vencido les hemos hecho perder mucho y creo que es un buen momento para dejar aquí nuestra partida creo que lo estamos haciendo bien en todas las guerras y espero que dé resultados fructíferos me parece que ya os digo estamos ante la ocasión de retomar muchos territorios aquí en oretania a costa un poquito de expansión agresiva conquistar ya por fin el sur unificar a todo el sur y blindarnos en ese sentido y bueno a ver que conseguimos de todo eso así que nada más un saludo y nos vemos en el siguiente